...verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado, el estandar de su silla en posición vertical, la persiana de su ventanilla abierta, la mesa individual asegurada y todos los equipos electrónicos apagados. Les recordamos que sus cobijas, matas o trazadas deben estar ubicadas en los bolsillos de la silla frente a usted o detrás de su espalda. Ladies and gentlemen, for landing, make sure your seat back is fully upright. The tray table is stored using the flashing, the window shades open and all of the train bikes is turned out. Once again, we want to remind you that the blankets must be stored, innocent but broken, sir, behind your back. Pres наконец, once again, you're only up to the next day for the forecast and you haveين箱 which is under the concern. This is the very short end of the forecast. You're only able to provide that question .... What is going on according perquè those plans ladder are extremely short turning in peace in the future? And so this is the only way to arrangeü it right now... It Graham Caها Inchevent ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Por su seguridad y la atención a las implementaciones aeroláuticas pueden permanecer cerrados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga completamente en el sitio de parqueo. Los soldaditajes deben permanecer encerrados y los casillos libres de obstáculos. Recuerde tener a mano su documentación para presentarla ante las autoridades locales. A partir de este momento pueden usar sus teléfonos celulares. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tripulación se despide y les deseamos un felicidad en la ciudad de Los Ángeles. Esperamos verlos en su vuelo de regreso y próximos viajes. A partir de este momento nuestro personal en tierra queda a su disposición para asistirles en sus conexiones y recibo de equipajes. Arianca and Disco, wish you a nice day and we look forward to seeing you on your next flight From now on, our Grand Estampo will assist you with any requirements you may have Arianca and Disco, wish you a nice day and we'll see you next time It's the old web of a R Оr, that's it, it's hot in the air, it's hot in the air, it's hot in the air ¡Vamos! Donde cerraron los zapadillas del pues Carroll... Est Хirme un traves y tal si se las van a irse a la ciudad... Esta como la mucha... Esta como la mucha... Porque acaba con tus ojos... ... de la mandatilla... ... de laanda. En el momento de hacer cosas... Gracias.